Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? México vapuleó por 7 a 0 a Panamá, en su segundo partido del premundial femenil sub-17 de la CONCACAF, que otorgará tres boletos al Mundial de la Especialidad India 2022. El tricolor que dirige Ana Laura Galindo se impuso gracias a los dobletes de Alice Soto y Valeria Vargas, así como las anotaciones de Laila Sirra, Maribel Flores y Brenda Vega. Con esta victoria, la selección de México femenil sub-17 llegó a 6 puntos y se mantiene como líder del grupo E, con una diferencia de goles de más 1-7. En otro de los duelos que se llevaron a cabo este lunes, Estados Unidos goleó por 13 a 0 a Puerto Rico y se afianzó como líder del grupo G, con 6 puntos y una diferencia de goles de más 3-3. Y es que en su primer juego, el equipo de las Barras y las Estrellas venció por 20 a 0 a Granada. Regina Espina, de la Selección Nacional de Panamá. Regina, hoy resultó un partido un poquito complicado, sin embargo, aún tienen la esperanza de avanzar si obtienen una victoria en el siguiente partido. ¿De qué manera jugarlo sabiendo que se juegan el pase? Bueno, en el fútbol siempre hay tres resultados, el empate, la victoria y la derrota. Claro, lo más difícil es la derrota. Creo que los 90 minutos los luchamos hasta el final, lastimosamente no se nos dio el resultado. La verdad que hay que seguir, hay que alzar la cabeza por ese pase en el tercer partido y darlo con todo. ¿Qué opinión te merece tu siguiente rival, la Selección de Nicaragua? ¿Perdón? ¿Qué opinas de la Selección de Nicaragua? Creo que es un rival muy bueno, con muy buenas jugadoras, pero creo que podremos hacer bien las cosas y sacar la victoria. Muchas gracias. Estamos aquí con Alice Soto de la Selección de México. Alice, felicidades. Hoy consiguen la segunda victoria y prácticamente la pase a la siguiente ronda. ¿Para qué está el equipo mexicano? Uy, honestamente estamos para esto y para mucho más y creo que vienen cosas muy buenas para nosotros. El siguiente rival es Trinidad y Tobago. ¿Qué conocen de ellas? Es un equipo fuerte, creo que sí, bueno, le podemos competir y estamos muy enfocadas en todo lo que viene. Muchas gracias, Alice.